Música Como cada año en el marco de las celebraciones del Día de Reyes, el gobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés, en compañía de la Presidenta del DIF Estatal, Adrián Hernández de Ortega, encabezaron el tradicional Corte de la Rosca de Reyes y el Paseo de Reyes de la Calle 53. En las afueras de la Mansión Carvajal, se llevaron a cabo también bailes alusivos a las celebraciones de los Santos Reyes, así como la entrega de obsequios a Caritas, quien se encargará de distribuirlos a los albergues infantiles de esta ciudad. Posteriormente, realizaron el primer corte de la gigantesca Rosca de Reyes, que tuvo una longitud de 250 metros y fue elaborada con la colaboración de diversas panaderías de la ciudad. En dichas celebraciones, estuvieron presentes la alcaldesa Ana Marte Escalante Castillo, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Edgar Hernández Hernández, y la presidenta del DIF Municipal de Campeche, Marigeli Escalante Castillo. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.